bien soy el jabón futbolero y hablaremos de la quiniela 2132 del pro gol que cuenta con una bolsa de 8 millones 300 mil pesos que se jugará del primero de junio al 3 de julio del 2022 sin más comencemos casillero número uno mazatlán contra el pueblo son partidos muy reñidos entre estos dos conjuntos y aparte que apenas vaya iniciando la liga aquí en méxico regularmente se dan empates o visitas aquí nos inclinaremos por el empate casillero número 2 tigres con contra cruz azul regularmente son dos equipos que pelean de tú al tú principalmente el cruz azul se le complica algo al tigres ya que pues también no realizó buena temporada y aparte el cruz azul viene de ganar el campeón de campeones contra el equipo del atlas aquí nos inclinaremos por un empate quien la quiera jugar doble le puede dar visita al cruz azul pero les reitero apenas va comenzando la liga aquí en méxico casillero número 3 águilas de la américa contra el atlas sabemos que la américa viene de pretemporada y de haberle metido cinco goles al león y aparte que apenas contará ya con sus dos refuerzos que es jonathan rodríguez y araujo ambos ya se incorporan y esperemos a ver si empiezan ya debutando en este en esta primera jornada y aparte del atlas pues viene de perder el campeón de campeones contra el cruz azul y aquí nos inclinaremos por la localidad del américa casillero número 4 san luis contra león sabemos que león pues viene de perder 5 a 2 contra el américa en san luis se acaba de dejar y uno de sus goleadores que ya no contará con más con verterame y pues van las van a iniciarles regularmente estos dos equipos en la etapa irregular ya que ambos están armando sus piezas ya que de ambos conjuntos tuvieron bastantes bajas esperemos que inicie bien el torneo pero aquí nos inclinaremos por la visita quien quiera irse por el empate le puede también poner empate casillero número 6 perdón casillo número 5 santos laguna contra monterrey aquí vemos a un monterrey que se acaba de reforzar bien santos laguna no tanto pero son partidos muy reñidos en donde el cual se le complica algo a santos laguna cada que se enfrenta al monterrey son por regular son partidos muy duros el cual el monterrey reitero se acaba de reforzar y pues hizo una buena pretemporada nos inclinaremos aquí por la visita aclarando que inicia la liga mexicana quien quiera jugar el empate lo puede hacer casillero número 6 la serena contra hoggins aquí no tenemos mayores datos de estas ligas pero lo jugaremos al azar y nos inclinaremos por la serena ya que regularmente estoy checando parte de su historial se inclina a favor de la localía ahora nos pasaremos a la liga de la mls toronto contra seatlón estos equipos suelen jugar cuando se dan mucho las localías o las visitas siempre no tienen la tendencia del empate aquí nos inclinaremos por toronto ya que los equipos de la mls cuando van a canadá se les complica jugar contra equipos canadienses nos inclinaremos por la vis la localidad reitero casillero número 8 vancouver contra los ángeles aquí vemos un equipo de canadiense contra uno de eeuu los ángeles últimamente no han tenido buenos resultados y entre ambos equipos predomina de que el vancouver se la dificulta mucho a los ángeles aquí nos inclinaremos por la localidad casillero número 9 minnesota contra salt lake salt lake aquí un encuentro también bastante difícil el cual se tiene la tendencia de mucho de empatar entre ellos estos dos conjuntos por lo tanto pues sin más preámbulo nos inclinaremos por el empate ahora pasemos a la liga del fútbol de de brasil el fluminense contra el corintias aquí son dos equipos en el cual tiende mucho a predominar en el historial el fluminense contra el corintias se le da mucho ganarle al corintias por lo tanto nos inclinaremos aquí por la localidad partido número 11 se hará contra el inter paranaense continuamos con la liga de brasil regularmente entre estos dos conjuntos se dan mucho el empate en el historial que manejamos se dan mucho el empate entre ellos casi no hay triunfos de ambas partes entonces nos queremos también por un empate partido número 12 atlético hoy ni contra el sao paulo estamos viendo que es es el lugar número 8 contra el número 13 seguimos con la liga de brasil aquí aquí nos preveniremos por la visita ya que el sao paulo tiene mayor dominio sobre el atlético goines ahora nos pasamos al fútbol argentino entre el equipo unión contra lanús el lugar 18 contra el 19 aquí son dos partes son un encuentro donde están dos equipos en la parte baja de la tabla el cual tienen mayor similitud en cuanto a goles 20 y 22 goles recibidos de ambos equipos y aquí pues quien predomina un poquito más en el historial de triunfos es lanús quien lo quiera jugar abierto lo puede jugar y pero en este caso lo jugaremos a favor de lanús como un visitante casillo número 14 aquí desde la liga japonesa hacer eso contra el oso acá kawasaki regularmente predomina el visitante kawasaki ya que no hay tantas victorias del cerezo si acaso un empate o dos y los demás partidos los tienen ganados el visitante por lo tanto nos incluiremos por la visita bueno estos son los 14 partidos de pro gol de la 2132 ahora nos brincaremos a jugar a pronosticarlos de la revancha casillo número 1 chivas contra el juárez sabemos que ahora chivas contará con con el mismo técnico ricardo cadena no hizo tantos movimientos y juárez si ahora contará con el técnico hernán cristante y también pues hizo varios movimientos en el cual apenas se va a ir se van a ir a comprando algunos de sus jugadores por lo tanto nos incluiremos por la localidad casillo número 2 pumas contra tijuana aquí cada inicio de campaña al tijuana se le complica ir a la capital jugar contra el pumas por lo tanto él tiene el pumas un amplio domino en el historial sobre el tijuana reiteramos que vamos iniciando y todo puede pasar cualquier resultado puede pasar en la liga mx nos va a incluirnos por la localidad casillero número 3 ahora nos pasamos a la liga de chile que es palestina contra española aquí no tiene la tendencia de tener tantos empates tanto puede ganar palestina como puede ganar la española palestina que se encuentra en lugar de la tabla en el lugar número 9 y española en el número 3 por lo tanto quien quiera jugarlo abierto lo puede ser aquí nos inclinaremos por la visita casillo número 4 santos contra el flamenco volvemos a la liga de brasil aquí predomina el dominio del flamengo sobre el santos santos que se encuentra en el lugar número 7 y el flamengo en el lugar número 9 pero cada que se enfrentan aquí regularmente quien gana es el flamengo y aquí quien gusta jugarlo empate de visita lo puede hacer y hoy en este caso nos llegaremos por la visita el flamengo salmiento contra el racing volvemos a la liga de fútbol argentino aquí no hay tanto historial de estos dos encuentros quien lo quiera jugar triple o quien se quiera inclinar por la sencilla le puede irse por el empate ya que el carretero no hay tanta información de estos encuentros entre ambos equipos huracán huracán contra el river play huracán siempre se le es un grupo rival contra el river en la ciudad de partidos suelen la tendencia que empata o gana el river play pero predomina la mayor cantidad de victorias del river play también va va iniciando la liga del fútbol argentino quien quiera jugarlo triple o doble o si nos vamos por la sencilla nos inclinaremos por el river play ya que tiene un dominio sobre el huracán partido número 7 de la revancha duke garden contra hammerby fútbol de suecia aquí como no tenemos tanto historial de partidos entre estos dos equipos nos inclinaremos por la localidad si alguien quiere jugarlo triple le puede dar triple bueno amigos que con esto concluimos nuestra quinera 2132 espero les haya gustado suscríbete a mi canal y dale like si el vídeo te gustó y nos estaremos viendo hasta la próxima hasta luego